Música Esta psicología de enterrar, ya que las autoridades de este recinto, así como las autoridades mayores, podemos decir lo que es el rector, se han quedado con las manos abiertas a la necesidad de esta gran casa de estudio, ya que no han dado respuesta a las necesidades. Dicen que están resolviendo, pero no se está viendo nada. Nuevamente la construcción se ha quedado paralizada a los trabajos. El acondicionamiento de la planta física, acondicionamiento del área deportiva, la falta de proyectores, la falta de secciones, la falta de maestros, la iluminación, la falta de seguridad dentro del recinto. Entonces las autoridades no han buscado solución y han seguido calladas. Nosotros hacemos esta actividad para demostrarles que la lucha va a seguir firme y contundente. Hacemos esta actividad de manera pacífica, pero no descartamos que luego de que regresemos a la docencia, la lucha sea más contundente. Digamos, lanzarnos a la calle nuevamente en busca de las reivindicaciones de esta gran casa de estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!